y hola bueno aquí estamos hoy en las lomas cerca de mi casa y vamos a ir mía chas hola y vamos a aquí a esta posa donde uno puede venir a pescar como pueden ver todo el mundo ahí pescando y 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